A La Perla, por mi madre. Ok. ¿Cómo es la primera noche en La Perla? Bueno, con mi madre. Normal, porque yo soy de barrio, ¿me entiendes? Pero antes de La Perla, pues yo bajaba mucho para La Perla y jangueaba con los panas de la de mi área, ¿entiendes? Para San Juan, bajamos para La Perla a janguear. Y era como que yo decía, diablo. Yo me fui de Puerto Nuevo, de BH y Villa, para buscar una mejor vida en San Juan. Y estoy otra vez en The Hood. Volví otra vez para el barrio. Yo sentí como que di 25 pasos para atrás. Y yo sentí como que ya dio, como que me cerró la puerta. Yo sentí como que hasta aquí llegué. Como yo no tenía más nada con mi vida. Pues yo tengo un pana. Y eso fue lo mejor que me pasó. ¿Terminar en La Perla? Terminar en La Perla. ¿Por qué? Porque yo llegué un momento de mi vida tan oscuro que pisé el fondo tan, tan, tan el fondo. So, no había otra manera de subir para arriba. ¿Me entiendes? Y ahí fue que yo agarré confianza, agarré. Y yo dije, papi, esto es lo que yo voy a hacer. Y vamos para encima. Qué poderoso es no tener nada que perder. ¿Me entiendes? Eso fue lo que me ayudó Real. Vamos a probar esto. Real, si me hubiese quitado y me hubiese ido para Estados Unidos, para hacer algo así, yo no estuviese aquí ni fuera de la guerra. Real.